que por favor nos graben. Fíjese que anda la exsecretaria de Cedesol y bueno, exintegrante del gabinete de Enrique Peña Nieto y su sexenio infernal, Rosario Robles, muy activa en redes sociales, exigiendo, denunciando, haciendo planteamientos. Luego de que fuera liberada dio una serie de declaraciones en los medios de comunicación corporativos, en donde siempre ha sido apapachada y puesta como una víctima del malvado gobierno de López Obrador, no sé si es mi sarcasmo, Rosario Robles, quien ha sido vinculada directamente a este esquema de fraude, de desfalco, este esquema de corrupción conocido como la estafa maestra y pues vamos de una serie de irregularidades cuando estuvo al frente precisamente de esta dependencia que supuestamente está encargada de atender la pobreza en México. Bueno, pues estuvo, usted lo sabe perfectamente, un tiempecito, nada más en prisión, después de una cantidad exorbitante de esfuerzos por parte de las esferas del poder sale en libertad. Rosario Robles ya asegura que es víctima, como todos los políticos dicen, de una persecución política. Eso fue lo que dijo Rosario Robles desde el principio. Señala directamente a López Obrador de este tipo de circunstancias y hace declaraciones pues muy fuertes aquí y allá. También recientemente aseguró que pues está muy enojada porque no le permiten salir del país debido a las acusaciones formales que todavía están en su contra, que no le permiten pues hacer viajes al extranjero como a ella le encantan. Es lo que siempre se plantea por ahí. Y ante esto pues han habido una serie de críticas de personas que se identifican con el progreso y los que buscan esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, es decir, los que buscan justicia, los que siguen señalando a Rosario Robles. Entre los que la han señalado y exhibido está el compañero periodista Jairo Calixto, quien pues de una forma muy jocosa la presentó en varios de sus comentarios y esto ocasionó que Rosario Robles lo bloqueara en la X. Es que bueno, ya no sabemos ni cómo llamarle en Twitter, ¿no? Pero ya hay que pues Elon Musk en su locura decidió como si fuera un niño de primaria y haciendo un berrinchito cambiarle el nombre de Twitter a X. ¿No? Muy X el güey. Pero bueno, en esta plataforma X, Twitter, que pues se utiliza para el golpeteo, para el desmadre, para los bots, para los trolls, para el comentario político y para el enfrentamiento, ahí bloqueó Rosario Robles al queridísimo Jairo Calixto. Y hoy, pues esto es lo que nos comparte Jairo en su videocolumna, aquí en Sin Censura. Amigas, amigos, amiguis, amigues, amigues, todos de Sin Censura. Estamos aquí reunidos para hablar de una prócer de la patria, una mujer que ha transformado el pensamiento político del país desde la izquierda más extrema, desde el partido comunista, desde que andaba con huarache de llanta, una persona que se formó en la Facultad de Economía, donde empezó su carrera como una gran luchadora por las causas de la paz, la justicia y la democracia. un gran personaje llamado Rosario Robles. Rosario Robles, que pues ya luego se pasó a la ultraderecha, al Prianchu, que fue gran colaboradora de mi licenciado Peña, la que le decía, no te preocupes, Rosario. Claro, no se preocupó, y se pasó dos años en el tambo, más todos los que se pasó evadiendo a la justicia, pues luego le echó la manita la gran justiciera de siempre, de toda vida, la ministra Peña, la cuajó de amparos, y curiosamente, eso habría que plantearlo, quienes construyeron un discurso, un trabajo periodístico en su contra, pues serían los mexicanos contra la corrupción, que atinadamente dirige la señora María Amparito Cazar, tanto Cazar como no, como olvidarla, y que es de que, y el dueño, pues, es Claudio 3X Gonzalo. Los construyeron este, ese trabajo periodístico para hablar de la llamada estafa, estafa maestra, que incluía, pues, una serie de atracos en despoblado, contra, pues, ya saben, los más pobres de la patria. Ella, mi chayito, pues, era la mera hora de los temas sociales, con mi licenciado Peña, y casualmente se separció una lana, a través de un esquema ponzi, prácticamente, y donde, pues, sí, no estaba, no estaba el billete, no estaba el recurso, el recurso no caía para los más pobres, pero dicen las malas lenguas, yo no, yo que sé, yo no sé nada, pues, decían que esa lana cayó para las campañas del precámbrico temprano en aquel, eh, pues, sí, en aquel dos mil dieciocho, dos mil diecisiete, pues, sí, como debe de ser, pues, así son las cosas, quien no lo entienda, pues, que no se meta la polaca, la verdad, la verdad, la verdad. Pero, pues, ya fuera del tamo, donde estuvo un buen rato, donde se le cuestionaba, fundamentalmente, pues, todos esos temas de que, de sus gustos, por dejar el guarache de llanta para pasarse a los taconazos Louis Vuitton, bueno, algunos bolsones de este vuelo, los zapatos locután, también, pues, joyas de, 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 de amplio, de amplio espectro, sí, una cosa muy interesante, muy divertida, a mí me tocó en algún momento, eh, pues, hace una crónica sobre ese, sobre ese gusto que había adquirido, eh, la distinguida luchadora social, y hasta se enojaron conmigo, sus representantes, ¿cómo, Rosario, no hace eso? O sea, perdón, yo no sé casi de nada, pero de esas cosas sí lo sé. Pues, es una perversión, eh, ya saben, pequeña burguesa que tengo. Y sí, decía, pues, lo que puede decir es hacer una corrección sobre el tema, y decir que esas bolsas Louis Vuitton, que sus zapatos locután, que esa ropa Chanel, pues, era, era de la paca, era, era del tianguis, ¿no? Eran, eh, fake, fake, como aquella bolsa que le regaló, este, la hija de Fox, a, a Martita Zagún, María Cristina, ya saben que Cristina nos quería gobernar, no le seguimos la, la corriente, y bueno, pues, se, se molestaron, pero no me dijo nada, pero no me había dado cuenta cuánta molestia tenía contra mí, porque ahora, me tiene bloqueado, me tiene bloqueado, no puede ser, no puedo, porque ya no puedo ver tristemente todas sus ondas de autovistimización, de declararse, pues, ya saben, perseguida política, no me dejan usar mi tarjeta, dice, no puedo sacar, un, nada, no soy, nada, y de, ¿qué otra cosa puedo dar? Pues, yo diría, pues, que se ponga a vender gelatinas, ¿no? No logro así, eh, doña Xochitl, grandes cosas, grandes cosas, grandes sumas millonarias, su propio cártel, inmobiliario, allá en las lomas, no podría ser eso, pero bueno, tú estás luchando, porque no dejan comprar nada, y pobrecito, no puede comprar más, ir a, ir al Palacio de Hierro, a surtirse, eh, de la canasta básica, de hecho, en el Ubitón, Fierragamo, y varios más, sí, qué tristeza, doña Chayito, pues, no, no me deja ver sus tweets, y tristemente, pues, me quedaré llorando, tristemente, por no saber de ella, ay, Chayito, no te reajes, no te preocupes, Rosario, déjense ahí. Déjense ahí, exactamente, y qué buen panorama nos da, el queridísimo Jairo Calixto, sobre este, pues, este paso, en la carrera política, de, iba a decir Xochitl, me iba a equivocar, de Rosario Robles, bueno, pues, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted, fíjense que efectivamente, pues, es una persona, que en su momento, en sus inicios, se identificaba con la izquierda, que era parte del PRD, que también, pues, siempre ha dicho que era, en su inicio, ¿no? Casi, casi era alumna de Ho Chi Minh, ya sabe, ¿no? Este tipo de circunstancias, pero, pues, de buenas a primeras, su carrera política, estuvo en, estancada, por decirlo así, y el mismo pseudoperiodista, Carlos Lorete Mola, mejor conocido como los montajes, por la cantidad exorbitante de montajes, que ha implementado, que ha aceptado, por los que algunos, ha ofrecido disculpas, en alguna de sus columnas pedorras, aseguraba, que, pues, Rosario Robles había perdido, pues, ya su carrera política, se había enfrentado a circunstancias del olvido, de quedarse sin chamba, y fue entonces, eso es lo que dijo Lorel de Mola, hace muchos años, en una, en una columna, y que, de pronto, no muchos años, hace como, como tres años, creo que fue así, que de pronto, pues, le ofrecieron ahí, en, el gabinete de Peña, que se uniera, rescatar, su carrera política, y como son, como son los políticos, vale la redundancia, pues, no importa que, quién es el que les ofrezca, si van a chapulinear, ahí nos vamos, duro y directo, ¿no? ellos lo único que quieren es, pues, seguir, la mayoría, ¿no? en la rémura, en el vivir del pueblo, y etcétera, y es así como se, integra, al priismo, se integró, al gobierno infernal, de Peña Nieto, y bueno, pues, ahí está, más adelante, le estaremos presentando, pues, algunos archivos, de ese gobierno, el gobierno infernal, de Enrique Peña Nieto, plagado de irregularidades, que nunca se investigaron, desafortunadamente, aquí en Sin Censura, todos los días, durante ese sexenio, le exhibíamos, con datos, con rigor periodístico, alguna irregularidad, y pues, hoy está muy feliz, eso sí, detentando, muy bajo perfil, Enrique Peña Nieto, en España, viviendo la vida, del playboy, paseándose, teniendo, una mansión, muy bonita, y a las afueras de Madrid, en el mismo fraccionamiento, en el que viven, Penélope Cruz, y Javier Bardem, son vecinos, de este cuate, se la pasa, en el Jiji Jojo, en el Jet Set, español, y otros, pues, incluso están, en programas, de inteligencia artificial, imagínese usted, el artífice, el que se dice, es el artífice, de todo el sexenio infernal, del Dique Peña Nieto, Luis Videgaray, está al frente, de un proyecto, de inteligencia artificial, precisamente, en el MIT, en el Massachusetts, Institute of Technology, usted lo sabe, la escuela de ingeniería, la que no fue Xochitl Galvez, evidentemente, porque no sabe sumar, pero, ahí sí saben sumar, ¿no?, más prestigiosa del mundo, la escuela de ingeniería, más prestigiosa del mundo, imagínese, ahora que están, con estos planteamientos, de lo preocupante, que podría ser, la inteligencia artificial, un proyecto, completo, de inteligencia artificial, coordinado, por alguien, como Luis Videgaray, híjole, qué miedo, para la humanidad, qué miedo, bueno, pues en esas andan, estos personajes, nosotros, en un ratito más, a colación, de las matemáticas, de Xochitl Galvez, fíjese, ¿no?, se quejan de que, en los libros de texto, van a quitar las matemáticas, que eso no es cierto, ya me di cuenta, que no es cierto, se quejan de que van a quitar las matemáticas, y al mismo tiempo, Xochitl Galvez, dice que muy ingeniera, pero, exhibe como no sabe, ni sumar, ¿no?, así como Peña, entonces, sumar y restar, eso lo presentaremos más adelante, mientras tanto, ¿no?, 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 Gracias.